Wil, el mundo de Daniel Peixé, que está en Los Ángeles. No sé si… Dani, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? Aquí estoy, aquí estoy, sí señor. Ahí estás. Estaba escuchando ahí el podcast, muy guay. Una pregunta de actualidad, fíjate. Tú estás en Los Ángeles, ¿no? Sí. Estás cerquita de San Francisco, más o menos. Estoy viendo unas… Bueno, no, más de cuatro horas creo. Sí, pero están en el… Sí, están en la misma costa. Eso es, ahí va yo. Es que estamos viendo fotos de Blade Runner casi. Es rojo. Blade Runner, total, sí. Es alucinante. ¿Tú eso lo estás viendo en Los Ángeles o hay menos? Pues podría echaros una foto si queréis, pero se ve un poquito naranjita nuestro cielo también, ¿eh? Sí, ¿no? Jolín, qué malo. Qué pedazo. Se ve un poco desenfocado. No, te vemos bien, te vemos bien. Es súper distopía, ¿no? Es lo que le faltaba al 2020. Sí, estamos viendo en Los Ángeles el cielo un poquito naranja, pero nada que ver con lo que está pasando ahí en San Francisco, que hay una cantidad de incendios tan grande que todo el humo de los incendios está como encapotando el cielo de tal manera que el sol se filtra y hace ese efecto naranja. He visto las fotos y lo que tú dices, Blade Runner, parece una distopia, parece mentira. O sea, yo cuando vi la foto esa ahí haciendo por el móvil mirando y digo, ah, alguien ha puesto una foto de Blade Runner o un concept painting, pensaba que era de mentira y luego me di cuenta de que no, de que es una foto real, ¿no? Bueno, pues sí, en este mundo que parece a veces sacado de los mundos de Quill, que podías haber dibujado tú ese San Francisco rojo, ¿no? Vamos de verdad al mundo que nos interesa, que es el arte que haces tú y con toda una comunidad detrás. Sí, más que, bueno, la semana pasada os enseñé una cosa mía, pero bueno, hoy os quería hablar un poco de, creo que estuvimos comentándolo la semana pasada sobre algunas piezas de Quill que son un poco más avanzadas en el sentido de que le meten más curro y hay algo mucho más ambicioso detrás, ¿no? Que es una simple pieza, un simple momentito pequeño y creo que lo comentamos, el corto este que se llama Goodbye, Mr. Octopus. Sí, yo lo he visto. ¿Tú lo has visto, Verónica? Sí, gracias, por cierto, Harold, Ramón, gracias por ese pase para la Venice VR Expanded, gracias a eso he podido ver el corto. Ahora comentamos, impresiones. Primero enséñanoslo tú también un poco. Sí, la pena es que no vamos a poder escuchar el sonido, es una pena porque hay unos actores que ponen voz, o sea, esto ya es un rollo Pixar, esto es un corto, una historia, es una película, han contratado unos actores profesionales para poner las voces y esto es un corto hecho por un estudio que se llama Atlas V, creo que se llama, y como dice aquí la descripción, está seleccionado para el Festival de Venecia de Cine, que es uno de los más prestigiosos del mundo, es una pasada. Bueno, venga, dale al play. Y entonces vamos a ir viendo, que quiero que veáis un poco el nivel de calidad que ya podemos ver en Quill, que es como repito siempre, es una herramienta gratuita que un grupo pequeño de gente puede ponerse ahí a crear cosas, ¿no? Y fíjate que bueno, ya hay una introducción ya casi como una... Como una película. Sí, y luego a mí los créditos me impresionaron mucho. Y nada más empezar, ya estamos en este escenario increíblemente detallado, o sea, es una pasada. Y vemos ya al personaje, pero fijaos el nivel de calidad de los diseños y es una pena que no escuchemos el audio, pero hay una conversación entre el padre y la hija y ya vemos una historia un poco más involucrada, ¿no? Una historia ya más que empieza a meternos en una peli, ¿no? Empieza con un conflicto, ¿no? Ella quiere viajar, ella quiere irse a Australia y a su padre no le hace mucha gracia. Sí, 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 exactamente. O sea, todo lo que es el corto viene a ser un poco una historia de crecimiento, de paso, de niñez. De dejar volar el nido, ¿no? El pájaro del nido. Sí, muchas películas y muchas historias tratan de eso, ¿no? De la transición de ser un niño a pasar a ser un adulto, ¿no? Y ese momento de la adolescencia, ¿no? Que siempre es tan interesante para contar historias en el cine y en la animación. Y aquí, pues eso, nos cuenta un poco la historia de esta chica adolescente que su madre es muy viajera y es reportera y siempre tiene proyectos chulos y tal y ella quiere ser un poco como su madre y su padre parece ser que no le deja que siga el mismo camino y etcétera. Y tampoco quiero... Tranquilo, tranquilo. Reventar toda la historia. Pero fijaos la iluminación. La iluminación. A mí eso me flipó. Pero qué calidad. Cuando ella se ha levantado. Estamos viendo ya una calidad que es de película. Lo más guapo de todo esto es que estás dentro de esta película. Tú puedes mover la cabeza y estoy aquí en seis grados de libertad donde yo puedo moverme y ver a este personaje de cerca o de lejos. Yo soy la cámara, yo soy el director casi casi. Puedo meterme aquí si quiero. Pero al mismo tiempo estamos empatizando con el personaje. Estamos contando una historia que conecta con nosotros como audiencia. Y luego otra cosa interesante que quería comentar es que Quill también tiene la opción de meter ya no solo sonidos, etcétera, sino imágenes. Y las imágenes pueden ser parte del escenario. Y en este caso el autor aquí ha sido muy listo a la hora de bakear iluminación y meterla ahí. Fijaos aquí el resultado es genial porque el suelo, por ejemplo, toda la iluminación del suelo está ya prerenderizada y es un plano, es una imagen plana en el suelo. Y todo lo demás es geometría de Quill. Y la animación de la chica, que bueno, se supone que es la madre cuando era joven. Y fijaos qué bonito queda todo. Esas transiciones, ese flashback. Esto para que la gente que no conozca eso que hemos dicho de bakear, bakear, que ya están configuradas. Ah, bueno, sí, como precalculado, digamos. Aquí el reflejo del agua está precalculado también y funciona muy bien, ¿no? No quiere decir que sea en tiempo... Porque Quill no tiene reflejos. Eso iba. No tiene que ser en tiempo real. Tú te lo tienes que currar y se queda ya hecho. Haces un dibujo de cómo crees tú que va a quedar todo, con lo cual estás falseando. Pero nadie se da cuenta. Aquí está esta... Esta escena es muy chula porque estamos en el punto de vista de la niña, muy bajo, y luego la cámara va subiendo y vemos un poco el punto de vista del padre también. Y ahora hay una sucesión de escenas que van cortándose, pero es muy bonito porque los cortes también van como guiando al espectador hacia donde tiene que mirar y tú estás constantemente girando la cabeza y observando esta historia y en los fondos cambian y de repente estás en otra escena y esto es la verdad es que es una experiencia increíble. Si tenéis tiempo de echarle un vistazo lo recomiendo porque es un paso más allá... Goodbye, Mr. Octopus. Goodbye, Mr. Octopus. Os la podéis descargar en Quill. Os bajáis Quill y está por ahí. Tenéis que buscarla. Lo único no sé si, Dani, ¿sabes si esta experiencia va a estar más allá del 12 de septiembre o si solamente por Venis Festival va a estar en Quill hasta el día 12? Yo creo que una vez que ya subes algo en Quill Theater está ahí para siempre. No creo que vaya a desaparecer. Vale, fenomenal. Y luego también una cosa interesante que ya para acabar os voy a enseñar que me parece muy curioso. El autor ha decidido, el director, poner una escena completamente distinta que te explica el workflow. Te explica cómo se hace una historia de estas en Quill. Qué interesante. Y aquí vemos el sucio, digamos, la escena en layout, digamos, y la animación está puramente pues el boceto de la animación. Simplemente las poses clave. Vamos a verlo otra vez. Y fijaos que el animador ha tenido que dibujar un poco lo que es la trayectoria para planificar cómo va a caminar ese personaje por ese escenario. Y el escenario es súper básico, un par de formas muy sencillas. Yo no sería capaz de hacer ni eso. Sí, eso sí que lo puedes hacer. Los cilindros estos es un gesto de mano tan fácil que cualquiera lo puede hacer. Hay que tener una intención. Y lo mismo con el personaje este, son cilindros ahí básicos, pero aquí, fijaos que es puramente planificación de la escena antes de ponernos a animar de verdad. Pero también conocimiento espacial, porque muchas veces a mí pintando me costaba eso, entender las escalas y el espacio alrededor. Ah, no, claro, claro. Pero una vez pillas eso me imagino que será, mira, fíjate aquí el nivel de detalle que gana. Y ahora ya el fondo tiene mucho más detalle, ha empezado a meter más cosas, todo está en blanco y negro, pero está guay porque al ser un equipo que trabaja en el mismo corto pues tiene que compartir los objetos, los assets, y a lo mejor el animador no tiene el asset real del bosque, pero lo que tiene el animador es el bosque en versión low poly, en versión baja calidad. Y entonces el animador puede ponerse a hacer este boceto de la animación puramente con unos palos, ¿no? Y aquí simplemente con estos palos ya vemos la animación perfectamente de cómo va a ser esa chica caminando, cómo va a guiar al espectador por la pantalla y cuáles van a ser los gestos, ¿vale? y una vez que está eso pues aquí ya vemos el resultado final. De verdad es que es increíble, a mí es que de verdad el Quill me parece magia. Sé que Robianos hay mucha gente que nos está diciendo tenéis que hacer lo mismo con otras aplicaciones, tenéis que hacer lo mismo con Dreams, sí, llegaremos, llegaremos, pero es que hay muchísimo. ¿Tú has utilizado Dreams? Me encantaría probar Dreams, ¿eh? O sea, he visto unas cosas alucinantes, lo que pasa es que yo no tengo la PlayStation VR. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos. Y eso, me gustaría mucho probarlo, desde luego, le tengo muchas ganas, pero el problema es que tampoco tengo tiempo porque ya bastante tiempo gasto con Quill, el poco rato que tengo libre de mi trabajo y ya Quill es, ya es un mundo ya tan fascinante que no me da tiempo de experimentar con otras cosas. Pues... Pero bueno, quería terminar un poco con este fotograma ya parado para que veáis es que esto es Pixar, o sea, esto es una... No, no Pixar, yo diría que es casi como el estilo de las películas 2D de Disney antiguamente. Es ese estilo, pero llevado a las tres dimensiones y al seis grados de movimiento, ¿no? De que tú puedes moverte aquí dentro de esta película de animación 2D, pero que no es 2D realmente, es tridimensional. Pero vamos, yo quería dejarlo un poco aquí porque me parece esta escena muy bonita, muy bien conseguida. Robianos, no sabéis la suerte que tenemos, uno, de que nos lo cuente Daniel, segundo, de que exista Quill, que haya gente con tanto talento para hacerlo y la suerte que tenemos de poder disfrutarlo y qué triste es que esto no llegue a muchas más personas. Nosotros estamos intentando hacer el esfuerzo en real o virtual de hacer estas secciones para que lleguen a más gente de que, no sé... Eso es lo que pensé yo, al ver todas las experiencias de venir... Tan frustrante. Es muy frustrante, es decir, qué pena, todo lo que se está perdiendo la gente. Que la gente no pueda ver esto y alucinar y que luego se manden emoticonos con un teléfono y alucine, la gente es imbécil. Perdón. Sí. Yo creo que cualquier persona que le guste la animación o que se dedique a dibujar cómics y que vea este tipo de cosas en vuestro programa, yo creo que le tiene que picar al menos un poco la curiosidad. Estoy seguro. Estoy seguro. ¿Cómo tiene que sentirse uno metiéndose dentro de un dibujo animado? Y esto es lo que la sensación que te da Quill, o sea, este Quill Theater es precisamente eso, meterte dentro de ese mundo de un dibujo animado. Y puedes estar ahí en seis grados de libertad y vamos, es flipante, vamos. Es flipante. Así que nada, con esto lo dejo, chicos. Muchísimas gracias por las dos cosas. Primero, por hoy y segundo, otra vez, por Horizon, que lo está viendo la gente. Moló muchísimo y lo que sí que prometemos es que en el momento en el que la abran en España vamos a hacer una pequeña quedada todos. Para competir con los barquitos vikingos. Para hacer algo juntos, porque en algún momento hay que... Vamos a navegar por el río. Estamos muy lejos, pero en Horizon muy cerca y queremos echar mano de eso y por lo menos tomamos una cerveza virtual. que no sé. Ya te digo. Ya va haciendo. Hombre, siguiendo con la costumbre vikinga, por supuesto. Hay barcos vikingos y... Ya va haciendo falta. Pues, Dani, muchas gracias por todo y cuidado con esos mundos rojos de la realidad. Sí, con esos incendios. Con esos incendios. Nos vemos la semana que viene. Cuidado. Muchas gracias. Hasta luego. A ti.